El trabajo de armar este centro y de capacitar a la persona, a la trabajadora municipal que va a estar a cargo del mismo que realizó una capacitación en el ámbito del Ministerio de Justicia que es la señora Nazarena Montenegro, que ya venía desarrollando funciones en el marco de la UMIC que es la Oficina de Defensa del Consumidor, que también va a trabajar acá y ahora le está agregando otro tipo de tareas que tienen que ver con la mediación pero que tienen algún paréntesis con la Oficina de Defensa del Consumidor.